¿Qué es la energía eléctrica? 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 si generalmente queda apretado cuando hace presión por el aire pues se queda ahí lo buscas y no más que eso no sucede cuando normalmente le ponemos una bolsa si si el tiene pues digamos que silicona pero bueno en dado caso que les llegue a añadir el cable tenemos un botón acá auxiliar que cumple las veces del pedal negro acá está si hay el pedal si pone el problema por el video imagínense por estar pegada igual eso no es para que lo estén usando siempre sino es como por emergencia como para acabar el procedimiento en caso de que estén en procedimiento y eso ya van a generar y generar solución pues digamos que la pieza de mano como tal es esterilizadora a vapor ella permite esterilizarse a vapor si ustedes lo manejan de esa manera tienen que tener muy en cuenta que esta manguera digamos que se esteriliza siempre con la manguera puesta porque le llegan a dar vapor por acá y como esto es pues de percusión tiene un balín se pega y se les daña la pieza de mano ese balín nunca se va a salir ese trae una tapita ¿cierto? ese trae una tapita pero digamos que acá sobre el conectón ¿arriba no? no este está sellado este está sellado y no necesita ningún ¿este parte del cosito negro no es? si si digamos que el cosito negro no es un sello ni nada pero pues si lo quieren poner ahí para esterilizarlo si se puede pero igual no es esto es por dentro está sellado pero por esta parte por acá si o si tienen que tener esto bien puesto que tenga que esté bien puesto que mejor dicho no haya ningún ninguna fuga ninguna luz y la tapa la tapa acá dentro tiene un orrin digamos que después de cada no sé ¿cómo es el proceso de que lo laven? miren que tiene un orrin verde de reprocesamiento igual siempre después de cada cirugía revisar que este orrin este es un orrin